¡Ey, ey, ey! ¡Qué tranza! Ya no queda más que solo esperar a que Jorge no droga, yo para fumar, prende y fuma, el vuelo no bajará. Lloras clavadas fumando en la esquina, vivo al cien y el tiempo se termina. San Felipe, loco, por donde el morro camina, ojos bien plaqueados por tanta vida activa. Perdona, madre mía, por esta vida loca, a las bocas de los papeles, aquí se afirma hasta la roca. Cuando te toca, te toca, chido y saco de la boca, tantos tóxicos en mi mente y neuronas muy locas. Sigo caminando, tumbado en la esquina, la Santa Fe, loco, retumbando en las tarimas. La gente me critica por esta vida, checa el aroma con mi pura cannabis activa. Desde mi Juana, fumando la rama, aroma fresco, todos bien ranas. Aquí la placa ya ni se asoma, bajo efecto rojo hasta de una estuena. Yo soy nacido en el barrio, ya ya yo sabes, trazos por todo el vecindario. Y amo esto, mi vida loca, amo lo que trae y lo que provoca. Amo saber que mira el infierno y que más da, igual acá todos están enfermos. María Juanita me juzgan y soy buen perro, por esto los huérquitos me buscan. Y las envidias las devoro cuando decoro, paredes rumo de sal de mal oro. Y me voy como el rumo, pero te dejo mi adicción pa' que mi rap tenga consumo. Y no es mi culpa que no me estimen, porque soy el que no deja huella en la escena del crimen. Y solo sé que le hago mal a otros, y solo sé que a cabrones yo te roto. Y esta noche es noche de locura, todas mis ideas me llevan a travesuras. No te haré daño, lo juras, me volteo y me traicionas, que hay poquito duras. Desde lo que hablo no hay sinceridad, y aunque duela siempre, en la calle habrá maldad. Y mi gente que viva, aunque en el diario mi barrio siempre tiene la exclusiva. No me he cansado de gastar saliva, sé que en mis canciones hay respuestas positivas. Mi autoestima se activa, si les molesté perdona, descuida de amigas. Aquí la vida no es normal, entre fumadas la vida se va. Ya no queda más que solo esperar a que Jorge no droga yo para fumar. Frente y fuma el vuelo no bajará. Aquí la vida no es normal, entre fumadas la vida se va. Ya no queda más que solo esperar a que Jorge no droga yo para fumar. Frente y fuma el vuelo no bajará. ¡Gracias!